Con gran tristeza en el alma, un día salí de mi pueblo Con gran tristeza en el alma, un día salí de mi pueblo Con rumbo a Estados Unidos y ganar mucho dinero Para casarme con mi novia, la más bonita del pueblo Ella me decía llorando, nunca te olvides de mí Que yo te estaré esperando, como te lo prometí Cuando vuelvas nos casamos Mi amor será para ti Cuando yo estaba en Chicago, una casa decidí Para decirle que extraño, y sufro mucho por ti Sin saber que por mi amigo Se había olvidado de mí Y un saludito para toda la racita que radica en la Unión Americana Y no se agüiten con más Cuando contesto mi carta, ella me pedía perdón Por haber sido tan falsa Y por jugar con mi amor Búscate otra que te quiera Yo te deseo lo mejor Con el corazón herido Luego me puse a tomar Para ver si con el vino Para ver si con el vino Su traición podía olvidar Mientras ella con mi amigo Se acababa de casar Mientras ella con el vino